Hey, 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 hola que tal personas, como están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les vengo a presentar el sur de nuestro país Sí, señores, si no van a este, la cartera es por allá hermano, esto es doble vía No, hay gente, estoy siendo muy bruta en esta vida hermano, vean, y ya pues mal En todo caso, en todo caso, parceros Vamos aquí para Caloto, Cauca Vamos saliendo de Cali, vamos llegando a un pueblito que se llama Candelaria Bueno, todavía falta un poquito más Candelaria, pero sí, por ahí vamos Y vamos a cargar en Caloto, Cauca Vamos a coger la ruta 25 La ruta que va hacia Popayán, y a Zapasto Así que bueno, aquí vamos, aquí vamos dándole al sur, al sur, al sur del país Sí, señores A todos los que se anden por acá Saludito Saludito A todos los muchachones del sur del país Todos los que van en Cali Todos los que van en Portuguesada Paloto, Pachene Y sí, ahí vamos, ahí vamos Un buen cargue Hablamos para Medallo Con la ayuda de Dios Y aquí vamos, aquí vamos panitas Bueno, parceros Y aquí vamos a coger la ruta 25 Vamos a incorporarnos a la ruta 25 A la carretera 25, ruta nacional 25 Aquí nos incorporamos Y vamos a ir Y vamos después ¿Dónde vamos? Sí, señores A Popayán 124 kilómetros La ruta 25 A la carretera 25 Una caña Una caña de azúcar Sí, señores Aquí lo que se ve es eso Una caña Vamos bien, vamos bien Gracias a Dios Cargamos y nos devolvemos de una Para Medallo Para Medin City Y nos vemos ¡Gracias! 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 Bueno, parceros Ya que llegamos Ya estamos llegando Al sitio de cargue Falta poquito Y vemos este desvío Como si fuéramos hacia Popayán Como si fuéramos hacia Popayán Para adelante Siguiendo para allá Es Puerto Tejada, Cauca Siguiendo hacia allá Puerto Tejada, Cauca Por aquí Por aquí Villarica Santander De Quilichao Y Popayán Popayán City Nosotros vamos para Caloto Bueno, eso está como Para donde vamos a estar Como entre Caloto y Guachene Bueno, esa belleza Estos paisajes por acá son hermosos hermosos Bueno Vaya suerte de dejada Cauca Y nosotros Ya vamos llegando Por allá es que vamos a cargar No hablamos Entonces aquí vamos Y allí vemos el retorno Y Vaya La verdad, la verdad Este pueblito No sé cuál es Exactamente Exactamente No sé cuál es Si alguien pone en los comentarios Sabe y Quiere comentarnos Dígalo en los comentarios Los comentarios Pues aquí cogemos El Retorno Miramos que no viene acá nada Como bien sabemos no viene nada Y nos tiramos desde acá A coger A coger Esta vía Hacia la Derecha Que nos dice que por ahí Nos llegamos a Guachene Vamos ahora acá Una vía siempre malita Tiene sus huequitos Sus compliques Ayayay Pues me nombramos uno Y vamos con mucho cuidado Pues me nombramos uno Y también me han dicho que Que lo muestre Ya que es muy poco mostrado en las redes Así que También mostramos lo bonito del sur del país Por acá hay mucha fresa Mucha bodega Por acá se carga mucha 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 cosa Siempre hay mucho tránsito de vehículos pesados Eso sí, un mantenimiento a la vía no nos quedaría nada mal Jajaja Otra vez Esta parte igreja está mejor Mucha 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 zona industrial por aquí y allá adelante es donde vamos a ir a cargar y aquí es donde cargamos nosotros, familia del pacífico familia del pacífico se llama, vamos a esperar aquí mientras salen los carros miren que hay un carro, hay un carro saliendo y apenas quien sabe cuantos carros mas habrán allá entonces sale ese carro los demás que hayan para salir salen entra esta mula y ya entramos nosotros bueno bueno, la cargamos, salimos de cargar hace como una horita y ya como de comer ahí en el restaurante y a seguir el camino a seguir el camino vamos a seguir el camino rumbo a medallo señores nos fuimos